100 años estamos viviendo con la venta de animales en pie. Hoy, por fin, ya con los emprendimientos nuevos, la industria de la carne está creciendo y esta es la muestra por la cual quiero agradecer sinceramente esta idea que teníamos siempre de reunir el sector primario, sector ganadero, con el sector de gastronomía, donde ya está la carne en cortes, en productos, pueda ser posible en un evento. Hoy, por primera vez, hemos reunido estas dos secciones y por ello quiero agradecer nuevamente y felicitarle esta intención, esta mano de mi vecino, mi amigo Francisco. Debo agradecerte, como digo, mucho tiempo por esta situación. Y un aplauso a los organizadores de esta sección parrillera, que nos da una mano para ensalzar el trabajo de mis compañeros que están allá todavía en el juzgamiento, que se levantan a las 5 de la mañana, sábados, domingos, feriados, el primero de enero y el día de cumpleaños igual toca trabajar. En verdad quiero saludar a toda la ciudadanía, de la ciudad de Macas y quienes nos visitan. Estoy muy contento de haber sacado adelante un programa, un evento, que está combinado con la Feria Blanca de la Asociación Charolais. Nos han pedido que hagamos un complemento, una idea interesante, que conlleva el hecho mismo de traer a los mejores restaurantes acá y podamos exponer las parrilladas. Y hoy estoy recorriendo ya hasta ahora cada uno de estos puestos y se acabó todo. Fue un éxito total, tanto las parrilladas como los cocteles, la cerveza artesanal y eso pues ya para nosotros es un éxito. Así que este solo es el inicio de cómo vamos a marcar nuestro trabajo de aquí en adelante, con nuestros emprendedores y cómo reactivar también espacios para nuestra ciudadanía. Hola, mi nombre es Daniel Graja, soy chef de casa Don Ramón aquí en la ciudad de Macas y muy agradecido con todos, con el municipio, por la organización de este magno evento y que sigan adelante este tipo de organizaciones hace que nosotros crezcamos como emprendedores. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Omar Ruiz, somos de Kenku. Muy agradecidos con el municipio, un evento espectacular, nos fue súper bien y una excelente iniciativa para seguir haciendo conocer nuestros cortes en todo el país. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alberto Ramos, soy de restaurante Sonjo de Zucúa y un agradecimiento muy especial a la municipalidad de aquí de Macas y a los organizadores de la feria. Gracias por apoyar a los emprendedores y muy agradecidos por el trabajo que realizamos hoy día. Estuvimos con cortes de carne, con tomajo, bife de chorizo, lomo fino, pulpa, engrandeciendo al desarrollo que tiene lo que es el ganado de aquí de la zona y lo que es en especial al charolais. Un saludo a todas las personas que ven este medio. Mi nombre es Henry Cordero, soy el propietario de la colonia Cervecería. Estamos ubicados en la parroquia General Probaño Diagonal a la Cancha Sintética. Un agradecimiento a nuestro alcalde por la organización de este evento, también a los de la asociación Charolais y a los dueños de aquí del recinto ferial, pues ha sido una feria que ha tenido muy buena acogida, no solamente a nivel local, a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Así que motivamos para que se sigan realizando este tipo de eventos aquí en nuestra ciudad de Macas, especialmente para aprovechar nosotros como dueños de negocios, como emprendedores de la ciudad, y poder seguir promocionando nuestros productos. ¿Cómo están mis amigos? Les saluda John Rodríguez de Amazon Food & Cocktail. Estamos aquí en la Feria Blanca, en la Feria Parrillera, haciendo los mejores cocteles. Déjenme decirles que el día de hoy ha sido fenomenal, todo ha ido muy bien, muy buena organización, ha venido muchos turistas, está excelente, me siento muy emocionado y les agradezco mucho, tanto como el alcalde y las demás personas que han coordinado para que esto se haga posible. Gracias a todos, les saludo a Amazon Food & Cocktail. Mi nombre es Jonathan Jaramillo, dueño de las Alitas del Flaco, le agradecemos a toda la gente que ha sido partícipe hoy día en la Feria, ha sido un evento muy bonito y acogedor, me siento feliz, gracias al municipio y a la Asociación Charolais. Buenas tardes, mi nombre es Yander Llanza, soy dueño del emprendimiento Cocteles Artesanales de Sinaí, y bueno, me siento muy contento por haber sido parte de esta feria súper hermosa, de maravilla. Asimismo, agradezco a las autoridades y también agradezco a la Asociación Charolais de la provincia, encantado de la vida, asistiría otra vez a esta feria. Gracias. Jordi Guzmán expresa temor en Santiago.